Bueno, tenemos ya a General Juan Manuel Méndez, vamos a conversar con Méndez sobre cuál es la situación del país en este momento. Hemos dicho que hay mucha lluvia desde el domingo. General, buenos días. Cuéntenos cuál es la situación al momento. Muy buenos días de Dani, de Don Freddy, de Don Oscar, los embajadores ya en el estudio. Buenos días al país. El centro de operación de emergencia pues emitió ayer una alerta roja toda la ribera del río Nizao, desde San Cristóbal, Peravia, hasta la desembocadura del río Enelmar, en virtud de la operación de la presa de Valdecia. También mantenemos una alerta amarilla para María Trillán Sánchez, Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, provincia de Santo Domingo, Distrito Nacional, San Cristóbal, San José de Ocoa, en verde, Monseñor Noel, San Pedro de Macorís, la misma provincia de Peravia, Santiago, La Bella, Barabona, Pedernales, Asua, Duarte, Samaná, Independencia y Monte Plata. Se pedimos a la población en alto riesgo en las provincias alertadas a tenerse de cruzar ríos, arroyos o cañadas que presenten grandes volúmenes de agua, ya sea en vehículos a pies, estar en contacto con el centro de operación de emergencia a través del 911, a través del 8094720909 y también pueden accesar a mi celular 8097734447 para cualquier inquietud. Las lluvias van a continuar de 24 a 36 horas más, por lo que le pedimos a la población no descuidarse, tenemos suelos saturados, inundaciones urbanas acá en el Distrito Nacional, la provincia de Santo Domingo, y en otras provincias más, como en el caso de Monte Plata, Sabana Grande de Boya, que ha estado lloviendo bastante fuerte, ha crecido de ríos. Ya un poquito más tarde haremos otra actualización, haremos contacto con ustedes para dar un reporte de situación, porque están entrando los datos. Y a las 11 de la mañana, además del boletín con respecto a las lluvias, también el centro de operación de emergencia dará a conocer las medidas que observaremos en este operativo de Navidad, en ambas fases, la de Navidad y la de Año Nuevo. Será una Navidad con agua, número uno, y número doce. Usted sabe que el dominicano se pone chivo, hoy ya viendo un poco de lugares aquí en la capital, con mucha agua, posada y eso. Por ejemplo, el pronóstico específico de la ciudad de Santo Domingo por aquellos 18... Por ejemplo, General, buen día, hay un reporte que están sacando vehículos de los túneles en la 27 de febrero, que Unidad de la VGC están retirando los vehículos, algunos que estaban dentro retirándolos e impidiendo que entren. ¿Qué conoce usted de eso, de los túneles en el Gran Santo Domingo? Bueno, tal y como señala Oscar y como señala Luis, debemos tomar todas las previsiones del lugar. En alerta amarilla, la población debe estar preparada, inclusive los organismos de protección civil en las provincias donde existe la alerta amarilla deben producir evacuaciones de carácter preventivo, así lo establece la ley y nuestro manual de organización y funcionamiento. Lo que sí le señalo a la población es que tomen todas las previsiones del lugar, ya en algunos colegios, la mayoría de los colegios ya están cerrados, eso nos da a nosotros un gran alivio porque hay... Eso de motus, de decisión de ellos, ¿verdad? No hay algo oficial. Vacaciones. Hasta el momento no. Ah. Para un tema de trabajo tiene que intervenir tanto la presidencia como el Ministerio de Trabajo. General, mire. Lo de los túneles, Dani, no me consultó. El túnel de la 27 con Núñez, nos informa que está cerrado y devolviendo vehículos. Escucho. Que el túnel de la 27, le pregunta a Oscar, que si está cerrado oficialmente porque están devolviendo vehículos. Él le está preguntando, le está consultando. Dani le iba a hacer otra pregunta, General. ¿Está ahí? General, ¿no se escucha? No, se cortó. Bueno, porque sería bueno saber esa parte de alerta roja, si el gobierno, el COE, ha tomado ya alguna medida, si hay personas desplazadas. Es una zona muy, muy peligrosa a partir de que la cantidad de agua que baja de la presa, o sea, General, ¿no se escucha? Sí, le escucho. Sí, le escucho ahora. Dos cosas. Una, Oscar, hacía la pregunta de si está enterado el COE de que hay algún tipo de situación en el túnel de la Núñez con 27, que no se está permitiendo que los vehículos pasen por allá. Eso es una cosa. Y lo otro es si el COE ha tomado alguna medida con la declaratoria de alerta roja en ese punto de San Cristóbal. En el caso de San Cristóbal y Peravia, producto de la operación de la presa de Valdecia, toda la franja, toda la ribera del río Nizao, hasta la desembocadura en el mar, está en alerta roja. Al igual que también en amarilla el resto de las provincias. Es por eso que el Centro de Operación de Emergencia le pide tanto a los moradores como a los que utilizan el río para bañarse y también hasta para lavar vehículos, de que se abstengan a hacerlo y a cruzarlo, porque se está operando la presa de Valdecia. Con respecto a los túneles, las medidas han sido tomadas por el Ministerio de Obras Públicas, el Intran y la DGC, para evitar cualquier tipo de situaciones, porque en algunos lugares se producen charcos y los vehículos pueden quedarse. Así que si no hay necesidad de utilizarlo, que lo hagan por la parte de arriba. Y hay muchos quechivos no van a coger el túnel hoy, usted puede estar seguro de eso. Bueno, los túneles están diseñados para su uso, pero en situaciones como las que estamos viviendo ahora mismo, con inundaciones urbanas allá y con saturación de suelo, lo aconsejable es que si no es necesario utilizarlo, y si ya la DGC tomó la previsión en la parte del tránsito, pues observar los lineamientos de los organismos, que es lo que establece la ley. Y perdóneme que le pinta este tema, pero algo que está muy pendiente, los fanáticos a las 7 y 30, parecería que los tres juegos de hoy están en veremos, según el reporte de que hay agua hasta mañana. Bueno, las proyecciones de las lluvias, yo no quiero ser tan, como dicen por ahí, de mal agüero, pero las proyecciones de las lluvias están un poquito más allá de hoy y de mañana. Así que yo siempre le señalo, y perdónenme que hablo en primera persona, de 24 a 36 horas, pero por lo regular o por lo que las proyecciones que tiene tanto la ONAMED como otros organismos, es que las lluvias se van a producir por lo menos hasta el viernes. Así que debemos estar bastante cónsonos con los boletines de la ONAMED. Según las proyecciones, vamos a irnos con pronósticos más cortos, de 24 a 36 horas, y ya, como este programa es mío, seguimos en contacto durante todo el día y el resto de la semana. Muchas gracias, y cuando se vaya a beber algo, no solamente invite a Freddy, comparta con nosotros, y feliz. En el mismo asténico, pero sí bebemos agua. Muy bien, General, disfrute como siempre, el cariño siempre para usted. A usted, de mi respeto. Gracias, General, Juan Manuel Méndez, que es el director del Centro de Operaciones de Emergencia. Si es lo que está bebiendo agua, agua tenemos, y vamos a tener por las próximas horas. Usted no lo encuentra, compañero, va a ser algo como de agua de aquí al jueves o viernes, ¿eh? Bueno, yo decía ahorita que lo que había leído de la ONAMED hablaba de 24 a 48 horas. Además, Méndez, que como él mismo dice, quiere ser conservador, dice que de 24 a 36 horas, pero termina diciendo que en la proyección que se hace tendremos lluvia hasta el viernes. Eso quiere decir que la población tiene que recogerse, que tiene que estar atenta, sobre todo los que viven en zonas vulnerables, próximos a ríos y arroyos, los que están residiendo en zonas con terreno movedizo, que pueden estar expuestos a derrumbe. Tienen que estar muy, muy atentos a estos informes que da el COE para, en el momento que sea necesario, salir del sitio, poner a buen resguardo algunas cosas que tengan que resguardar. Pero lo más importante, frente a una situación como esta, es que la gente no se desconecte. Usted tiene que saber lo que está pasando. Y la alerta roja para la parte de San Cristóbal, el río Nizao, y todo lo que es el área de influencia de la presa de Valdés. Sobre todo no hoy, sino mañana, porque los ríos comienzan. Y miren una cosa, pueblo bueno. No, es que ya puede ser desde hoy, porque está lloviendo, hoy es martes, está lloviendo desde el domingo. Está lloviendo. O sea, el día de hoy y de mañana, la situación puede ser muy delicada, y por eso la declaratoria de alerta roja. Las personas que están bajo la zona de influencia de la presa, saben, además porque hemos tenido experiencia en el pasado, lo que ocurre cuando hay que abrir la presa para conservar la vida de la presa. Bueno, cuando Mendes dice que está operando, es que está obirtiendo, ya sea por compuerta o por rebose. O sea, es que está bajando agua río abajo de la presa. Que me salen dos cosas, pueblo bueno, pueblo dominicano, pueblo trabajador. Miren, hoy va a ser un día complicadito. Oigan por qué. El dominicano Chivo no es verdad que va a coger, la mitad no va a coger los túneles. Eso sube por arriba y se arma el tapón. Está lloviendo. Va a seguir lloviendo. La gente quiere salir a comprar. Así que vamos a organizarnos y no nos pongamos a pelear por el tema de los tapones que hoy van a ser realmente. En el, por lo menos en el casco urbano del polígono central, nos están llegando videos de varias fuentes. Se reportan inundaciones en diversos lugares. El aluberón, Freddy, ese temprano, me lo confirman, está colapsada. Y eso a esta hora. ¿Y a esta hora? Sí. Es que ha llovido a la madrugada, con mucha intensidad. De media noche. Sí, entonces, y sigue lloviendo. No sé si podemos, si podemos irnos a la imagen del... Pensión Burgo. Del, 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 del aérea, del área, a ver qué está pasando en este momento, por lo menos aquí en el Ensanche de la Fe, o cómo se ve las ciudades del Ensanche de la Fe, pero el pronóstico, ya sea que siga o no lloviendo ahora, parece que ha acampado un poco, y fluyen las vías. Y el tránsito está bien hasta ahora. Está fluyendo en esta zona, parecería que en este momento no está lloviendo, parecería. Es el elevado de la Kennedy con Tiradente, ¿verdad? Eso es correcto. Y... Tiradente, sí, con Tiradente. Pero si acampó un momento, es un rato, hay que saber que va a seguir lloviendo de forma constante todos estos días. Ocurito, mire, y usted decía, compañero, esto va para usted, que por San Cristóbal es que está ahí la presa. Sí. Cuidado si estas aguas hacen aparecer aquí con la, aquí con la crema. La quema. La quema. La quema. Cuidado si aparece. Bueno, Freddy tiene un amigo que tiene una casa allá por la loma, cerca, en esa zona. Ajá. Estoy esperando que aparezca aquí con la quema para invitar.